Mailon, el perro egoísta. En un soleado pueblo llamado Canilandia, vivía Mailon. Un pequeño perro blanco, con una pelota roja brillante como su tesoro más preciado. Mailon adoraba su pelota tanto, que no permitía que nadie más la tocara. Cuando sus amigos caninos venían a jugar, él gruñía y les mostraba los dientes si intentaban acercarse a su amada pelota. Un día, mientras jugaba solo en el parque, Mailon vio a un cachorro triste sentado en un rincón. El cachorro se acercó tímidamente y preguntó si podía jugar con la pelota de Mailon. Pero el perrito egoísta se negó rotundamente, diciendo que era suya y solo suya. El cachorro triste se marchó con la cabeza gacha y Mailon continuó jugando solo. Sin embargo, algo en su interior le hizo sentirse mal por haber sido tan egoísta. Reflexionó sobre su comportamiento y se dio cuenta de que la verdadera felicidad no radicaba en poseer cosas, sino en compartirlas con los demás. Decidido a enmendar su error, Mailon buscó al cachorro triste y le ofreció su pelota para jugar juntos. El cachorro, sorprendido y emocionado, aceptó la invitación y juntos corrieron por el parque, riendo y divirtiéndose. Desde ese día, Mailon aprendió la importancia de compartir y descubrió que la verdadera alegría se encuentra en hacer felices a los demás. A partir de entonces, compartió su pelota con todos sus amigos y juntos disfrutaron de momentos de diversión y compañerismo. Y así, Mailon comprendió que la generosidad y la amistad son los verdaderos tesoros de la vida.